El alcalde del municipio de Caloto, Oscar Cifuentes, manifestó que ojalá esta no sea la primera ni la última vez y que lo que se diga aquí en este escenario de la Cipruma, o lo que se acuerde, se lleve a un feliz término. Como lo dijo el gobernador, se necesitan acciones efectivas por todo lo que está viviendo el departamento del Cauca y precisamente lo que vive el municipio de Caloto. Manifestó que ante la difícil situación que se vive en el norte del departamento, hay 41 instituciones educativas que están en pésimas condiciones al igual que las vías de acceso que se encuentran muy deterioradas, situación que deprime a los estudiantes. Su gobierno municipal está haciendo contactos con las empresas privadas del norte del departamento del Cauca en la zona franca, pidiéndoles también que los impuestos que se pagan a nivel nacional sean invertidos en obras por impuestos. Pues mi concepto es que ojalá no sea la primera y la última y que lo que se diga aquí o lo que se acuerde aquí se lleve a feliz término. Como lo decía el gobernador, necesitamos acciones efectivas por todo lo que hoy vive el departamento del Cauca y por lo que hoy vive el municipio de Caloto. Lo vimos en el momento de sus palabras, lo vimos muy emotivo. ¿Por qué, señor alcalde? No, pues que este es un tema que me toca demasiado. He visto niños llegar en ataúles después de haberse ido reclutados. Entonces eso nos toca la sensibilidad. Que no debería hacerlo pues en estos espacios, pero no pude controlarlo. No los enamoran, los encantan, le van supliendo ciertas necesidades que tienen personales de la familia, después se ven endeudados y la manera de pagar es hacer parte de las filas. ¿Qué está pasando exactamente en su municipio tan cercano a 8 o 10 minutos de Santander de Quilichava? Pues lo que está pasando es que son escuelitas dispersas. Estos muchachos no han podido llegar porque su papá se va a trabajar, les deja la motocicleta, tienen que salir de motocicleta a la escuela y son vías que están en pésimas condiciones y ahí aprovechan. Y llegan a unas escuelas donde están supremamente deterioradas. La plata la están utilizando para otras cosas. No estamos adecuando las instituciones educativas. Tenemos 41 y están las vías deterioradas, las escuelas en mal estado y eso deprime, eso deprime muchachos en tantas dificultades. Y lo que hoy estamos haciendo es acercarnos al gobierno departamental, nacional y con la empresa privada. Venimos en esta semana de hacer una reunión con 30 empresarios del norte del Cauca en la zona franca, pues pidiéndole también que los impuestos que se pagan a nivel nacional sean invertidos en obras por impuestos en nuestro municipio. Pues mire que ellos son alegres, hemos podido llegar con programas deportivos y culturales a ciertas zonas y uno ve la felicidad de esos muchachos. Pero también cuando uno se retira del espacio ellos quedan en esa triste realidad. No, pues angustioso llegar en la madrugada, en la noche buscando al alcalde, buscando al personero, pidiendo el clamor de acompañarlos a rescatar. Afortunadamente tenemos muy buena comunicación con las zonas campesinas, con los resguardos indígenas y ellos han sido muy diligentes con esta información, al punto que ellos han ido personalmente a rescatarlos a esos campamentos. Alcalde, ¿cuál es su política social precisamente para aportar a este tema? Pues la política está muy inclinada al tema de familia y de convivencia. Vimos que la sociedad se nos está desangrando, la sociedad hoy no atiende a principios ni valores y es volver a recuperar todo eso en familia.